Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Victoria. Actualmente me dedico a realizar cursos online para emprendedores creativos que les guste el área del diseño, decoración de fiestas, papelería y demás cositas lindas, como digo siempre. Bien, me pueden encontrar en lo diseño con nao.com.ar para que vean todas las propuestas que tengo disponible, además de este canal de YouTube. Tenemos página en Facebook, en Pinterest y en Instagram. Bien, ¿qué les voy a mostrar hoy? Este tutorial de armado de esta cápsula del tiempo en pandemia. Bien, es un recurso ideal para poder pasar estos días con los chicos en casa, para poder hacer algo lindo, algo entretenido, que lo pueden hacer durante un tiempo hasta que finalice la pandemia y luego guardar todo esto en una especie de cápsula para abrir dentro de unos años y ver qué es lo que estaba sucediendo en estos tiempos en pandemia. Bien, les voy a dejar el descargable gratuito, bien, en el blog para que lo puedan hacer. Bueno, van a tener este video el paso a paso, pero también les voy a dejar algunos tips en el blog para que lo puedan descargar. Y lo que les voy a enseñar ahora es el armado de la cajita, el sobre, las pegatinas y el armado dentro de un contenedor. Recomiendo utilizar alguna especie de como simulando una cápsula del tiempo, que puede ser un tubo de cartón que se venden en las papeleras, ¿sí? Puede ser alguna botella reciclada, una lata, algo circular que simule una cápsula, pero si no tengo eso puede ser una botella reciclada, ¿sí? Que le puedo quitar el pico y hacer unas tapas con los chicos, hacer una manualidad para seguir pasando el tiempo. O en mi caso yo voy a utilizar lo que es las cajas de una docena de empanadas, ¿sí? Que la verdad que las uso muchísimo, pero puede ser una caja de zapatos reciclada, bien, lo que tengan en casa para poder jugar con los chicos. Si lo voy a vender, si me voy a dedicar a venderlo, ¿no? Desde los cursos de diseño, desde el megacurso, todo lo que son, por ejemplo, los moldes de las cajitas, lo que es el sobre, ¿bien? Son todos recursos del megacurso de diseño y con todos los conocimientos adquiridos desde ese megacurso van a poder realizar su propio diseño amoldado a su marca, ¿bien? Vamos a comenzar. ¿Qué incluye este descargable gratuito de la cápsula del tiempo en pandemia? Tenemos una presentación donde voy a rellenar mis datos personales, voy a poner una foto del niño, ¿bien? Vamos a poner, por ejemplo, datos como mi canción favorita, el mejor momento de la pandemia, qué aprendimos, ¿bien? Una carta al futuro, le voy a escribir junto con mi hijo o mi hija o con quien quieran hacer esto, ¿bien? Algo, un mensaje a mi yo del futuro. Esto está muy bueno, es un ejercicio muy lindo para hacer con los chicos más adelante, ¿bien? Lo que más extraño hacer y demás, lo que quiero hacer cuando todo esto termine. Una caja contenedora para un recuerdo puede ser cualquier cosa, ¿sí? Un anillo, algo que caracterice el momento, cualquier cosa, un ganchito, algo que simbolice el momento en el que estamos transcurriendo, ¿sí? Puede ser un recuerdito, un regalo, algo particular que queremos guardar, en ese tiempo a nuestro hijo se le cayó un dientito, lo que sea que queramos guardar, lo guardamos acá, ¿sí? Este es el sobre, contenedor de la carta, ¿bien? Que también lo podemos decorar como queremos, yo se los dejo de esta manera. Y aquí tenemos unos stickers, que es la estampilla de la carta, algunos stickers y quiero guardar, por ejemplo, un álbum de fotos o un sobre con fotos, si por ejemplo yo quiero volver a imprimir esto dos veces y guardar fotos aquí. Puedo guardar música y algún video en alguna memoria o, por ejemplo, pueden guardar en la cajita un pendrive, ¿sí? Y con fotos, recuerdos, videos del momento y pegar a la cajita los stickers. Y este que es pegar en la tapa, dice mi cápsula del tiempo en pandemia, no abrir hasta y poner una fecha para abrirlo y pegar la caja y luego cerrarla, o la lata o el tubo de cartón que hayan conseguido. Este lo imprimí en papel stickers, que es autodesivo fotoglossi, lo que es el sobre y la cajita lo imprimí en papel chambril de 180 gramos y lo que es para escribir en papel de copia de 80 gramos y común. Si lo hacen en casa pueden hacer todo en papel común y pegarlo con pegamento, no hay problema. Si lo hacen en gráfica pueden pedir cada una en el papel especial, que por ahí se manejan con papel ilustración, puede ser papel ilustración, este puede ser papel de copia común, papel ilustración de 150 gramos para la carta y la cajita, o la cajita en ilustración 300 gramos y esto en papel autoadhesivo ilustración. Todo está en tamaño a 4 desde el archivo. Vamos a empezar. Bueno, lo que son los datos, las anécdotas, pegar la foto y demás, llenar la carta, se lo dejo a ustedes por supuesto, esto es algo íntimo en familia. Y vamos a pasar a el armado de la cajita, el sobre y luego la caja contenedora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar la cajita. Bien, aquí mirar el video del armado de aquí, lo van a tener en el pdf, obviamente va a ser el enlace de este video. Entonces, lo que yo necesito cortar es esto. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo que yo voy a hacer primero es quitar solamente la cajita para este recuerdo, que puedo poner un chip, puedo poner un pendrive, una memoria, como les dije ya, con fotos y demás. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que les digo, ven, son este tipo de memorias que pueden guardar con fotos, videos, porque la cajita lo va a permitir. ¿Sí? Bien, continuemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos cortar con bisturí de corte, con cúter, con tijera, con una tijera más chiquita para ir respetando los espacios. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con tijera y voy a cortar algunos detalles con bisturí, así que lo voy a poner en cámara rápida. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Uno como este, que tiene bolitas en las puntas, serviría perfecto, pero con una lapicera que no funcione más, ¿sí? Con la parte de atrás de un pincel. Bien. Para doblarlo de esta manera. Y marcarlo de forma circular. Y acá igual. Para que quede una especie de cofre. Una vez que marcamos así esto, bueno, vamos a pasar al armado. Yo voy a usar pegamento en barra, pero pueden usar el que tengan en casa. Bien. Entonces, como dijimos, esta es la parte de adelante. Entonces, vamos a poner pegamento en las solapas. Bien. Entonces, volvemos a poner pegamento y pegamos acá. Estoy haciendo la parte de abajo. Y esta solapa tiene que quedar hacia adentro. Y esta solapa tiene que quedar hacia adentro. Bien. Ahora, esta solapita va metida en este... En esta línea que habíamos cortado. Entonces, vamos. Le voy a poner pegamento igual. Igual se queda trabado. Pero le vamos a poner pegamento igual. Y también pueden reforzar acá pegamento, ¿sí? Si quieren, pueden utilizar cinta doble faz. Para que también dure en el tiempo, si es que esto queda guardado. Muchos años, ¿no? Que es la idea. Listo. Tenemos nuestra cajita armada. Lo único que hacemos es... Aquí se van a cruzar y va a cerrar. Bien. Y aquí lo vamos a meter adentro. Y con este piquito... Trabamos. Como un cofre del tesoro. Pues acá pueden cerrar con una pegatina. Bien. Yo en este caso lo voy a cerrar con un puntito de pegamento. Hacemos de cuenta que yo ya coloqué... ¿Un cofre del tesoro? Claro. Que yo ya coloqué lo que quise guardar. Nuestro cofre de un recuerdo. Vamos ahora a armar el sobre. Vamos. Que yo ya coloqué. Gracias por ver el video. 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 Y adentro del sobre poner, por ejemplo, el chip o la memoria y pegarlo mostrando que esto es un video. Y bueno, dentro le vamos a poder colocar lo que queremos, la carta, música, videos, fotos, el recuerdo. Y también, obviamente, estos datos llenos, para luego poder compartirlo en familia. Los invito a que entren a mi Facebook y a mi Instagram, que se los voy a dejar acá abajo, junto con el descargable en mi blog, para que me puedan compartir cómo les quedó su cápsula del tiempo y para que vean cómo queda el producto terminado. Así que un besito. ¡Chau, chau!